Música Arrancamos una nueva edición de Compacto Económico. Un agradecimiento especial a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Tres Reyes realizó una jornada de consultas oftalmológicas para sus asociados gracias a un convenio con la óptica Pupilent, que también ofreció una gran variedad de productos. Cuando la óptica viene a la cooperativa, normalmente hay un precio más preferencial. Cuando vas a la óptica ya hay unos precios estándar. Cuando se viene acá son, digamos, un poco más baratos ahora. La consulta en Silo es muy económica porque en el consultorio privado se está cobrando 120 mil dólares. Acá para los socios es 30 mil y los socios 40. Hay una gran diferencia. Lentes de sol, lentes de contacto, anteojos de receta, de todos los precios, ya sea en anteojos y en cristales de muerto. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. Las cooperativas COSOFAN, COFAN y COSOAR firmaron un convenio con la intención de unificar los costos y mejorar la calidad de los uniformes de los servidores de la patria. Tenemos la misma membresía, las mismas necesidades, entonces a través de estas tres instituciones pero vamos a ofrecer muchísimos servicios que le va a beneficiar realmente a nuestros socios. Se unifican los precios en cuanto a uniformes se refiere principalmente la gente del ejército, que es el verde, armas reglamentarias, los uniformes militares, eso se va a unificar en su totalidad. La firma del acuerdo entre las cooperativas permitirá que sus asociados accedan a mejores equipamientos y con mayor facilidad. Le ofrecemos a los socios uniformes, equipamientos para cumplimiento de sus deberes, de sus tareas en las distintas unidades donde prestan servicio. Y entonces, a modo también de abaratar los costos que implica los uniformes y los equipamientos que ese socio nuestro necesita. para el desenvolvimiento de su tarea. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. El Círculo Paraguayo de Cirugía Endoscópica realizó un curso sobre la paroscopía con temas prácticos y teóricos con las nuevas tecnologías que se usan en la actualidad. Iniciamos anteayer con dos cursos prácticos de cirugía laparoscópica básica primero y avanzada al siguiente día para los cirujanos de todo el país. Tuvimos muchísima participación en dichas jornadas y hoy continuamos con la parte teórica con ayuda de cirujanos extranjeros que vinieron a darnos y a brindarnos un poquitito su experiencia y estamos con un éxito rotundo dentro de lo que es el curso Intracongreso. En el bloque de moda, Mati López nos habla sobre lo más top para esta temporada, que es el Pantacord. Seguro has escuchado hablar de estas piezas, que no son más que las atemporales pantalonetas que nacieron en los años 1930-1950 aproximadamente de la mano, nada más y nada menos que de Coco Chanel. Son sumamente cómodas y versátiles. Su versatilidad te permite que lo uses tanto de día como de noche. Usalos con calzados deportivos o con estiletos, con lo que vos más quieras. En pocas palabras, te digo que el Pantacord será la pieza más top de la temporada. Una breve pausa y seguimos con más noticias del sector empresarial. El colegio iberoamericano y la embajada alemana ofrecieron a estudiantes una charla informativa sobre el programa de oportunidades académicas e intercambios denominado PASH. El colegio iberoamericano desde hace 10 años forma parte del programa PASH, formando estudiantes para el futuro. Es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno alemán, de la embajada alemana en Paraguay y lo que busca es promover el intercambio académico entre estudiantes de colegios paraguayos y alemanes. Desde hace 10 años, uno o dos estudiantes del colegio iberoamericano van a hacer una estancia corta de un mes o dos meses a Alemania y comparten experiencia académica con estudiantes de allá. Y bueno, la jornada de hoy era para hacer como una especie de aniversario de esos 10 años del programa PASH. Estuvo el director, el señor George Mueller. Este fue el último bloque. Te invito a que mañana, a las 17 horas, nos sigas en una nueva edición de Compacto Económico, aquí por Red Waraní. Muchas gracias por acompañarnos.